Olivia, noticia de último momento. Volvemos a las filas de la canasta estudiantil. Graciela, ¿qué está pasando? Bien, a ver, en este momento estamos viendo algunas disputas, algunas peleas entre las personas que están realizando las filas. Al parecer se estarían vendiendo puestos. Y Graciela Reque ya está en el sitio para reflejarnos qué está pasando. Graciela, por favor, vamos a relatar lo que está sucediendo en este momento en inmediaciones del Teatro Al Aire Libre, donde padres de familia han empezado a discutir unos con otros, precisamente por la supuesta venta de puestos en este lugar. Y es que la gente ha madrugado, la gente está durmiendo en este sitio. Graciela, te escuchamos. ¿Qué está pasando? Por favor. Presente acá porque hay una mujer desmayada a quien se le ha indicado de que estaría vendiendo, vendiendo espacios. Sin embargo, por la discusión, aquí la mujer se desmayó. Es importante que el personal médico se haga presente en este lugar. La persona que le increpó a esta señora, quien estaría vendiendo puestos, Bueno, se retiró. Señora, muy buenos días. Usted nos decía, estaban haciendo el control, ¿y qué es lo que sucedió? ¿Sabe qué? Esta toda una familia ha venido, señorita. Y al niño se ha descubierto que están vendiendo a 100 bolivianos. ¿Esta señora desmayada? Toditas. Es un señor que está, toda la familia es. Han traído a niños aquí a exponer, han hecho dormir, han hecho anotar a niños diciendo que tienen papás. Y ahora se les ha descubierto vendiendo y han hecho eso. Muy bien. Muchas gracias, señora. Bueno, como ustedes pueden ver, está este grupo de mujeres quien está tratando de darle aire aquí al señor, tratando de auxiliarlo justamente para poderle reaccionar porque, como ustedes pueden ver, a partir del cercano de este cruce de palabras es que se produce este problema. Bueno, y es lamentable porque nadie está controlando, ¿no? No hay policías, por ejemplo, por la gran cantidad de personas, de padres de familia que estén instalados en este lugar. Al frente está el gasipo. ¿Tampoco es el médico? Tampoco, tampoco. Bueno, primero debería estar la salud independientemente de lo que esté. ¿Qué es lo que pasa? Es que nadie se imaginaba que podía haber sucedido esto. Obviamente, hasta hace unos instantes estuvimos reportando que todo tenía tranquilidad, que todo tenía calma, pero de pronto se suscita este evento. Miren, le están intentando dar aire. Graciela, si nos cuentas más, por favor, ¿qué dicen los familiares de esta persona? Héctor, miren, estamos tratando de conversar con ellos, pero, bueno, obviamente ellos lo están atendiendo. Señor, ¿ustedes aquí no? No, 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 estamos en la fila, pero hay una mala organización. Es lamentable que la alcaldía no nos den una asesoría en transcurso de la noche, para que no haya este tipo de problemas. Este señor venía acompañado, aparentemente tiene... Ha hecho fila, ha dormido, señor, con los familiares, pero lamentablemente hay gente que se aprovecha de la situación diciendo que están durmiendo para comercializar. Bueno, aquí vamos a hablar, y bien lo decía la señora, están también niños, bien lo decía, está aquí hay una pequeñita, y está aquí una señora, vamos a tratar, como te digo, Héctor, es bastante complicado porque ellos están tratando de auxiliarlos, tratar de ayudarle al señor, tratando de darle aire y que reaccione. Señora, buenos días, ¿qué es lo que le estaban increpando? No, es mi hijo, señorita, toda la noche, dirigentes, no sé yo, me lo ha molestado, su mamá ya está llegando a su hermana, su tía va a secundar sus vifes, y mi hijo se ha incomodado, por mis hijos se han venido, se han vuelven las billetitas, por eso ha venido mi hijo, y no se le... Señor, ¿tiene algún problema de salud? Vemos que le cuesta respirar. Sí, sin motivo, se ha asojao primera vez, se ha asustado, los dirigentes han venido a molestar, dicen que son dirigentes, pero yo no conozco los dirigentes. ¿A usted le corresponde, a su familia le corresponde recibir? Sí, sí, señorita, son huérmanos, por eso ha venido a secundar sus víveres. Bueno, es lógica la desesperación de la señora, quien al verlo precisamente a su familiar desmayado, y con estos problemas que precisamente se le presentan al momento en que se realizan estos controles para la canasta estudiantil, reacciona de esta manera. Bien, nos decía la señora, ellos vienen en compañía de otros pequeños, y estamos viendo acá precisamente varios niños, quienes por supuesto se asustaron, empezaron a llorar, trataron de reaccionar y ayudar igual que las personas adultas, pero no es lo adecuado, no es lo propio también de que los pequeñitos se expongan a estas temperaturas, a estas situaciones, pues tú bien, Bani, entenderás el susto incluso que se llevaron los pequeños. Pero bien, bueno, estamos viendo de que el señor ya está en mejores condiciones, ya se restableció, ya está poco a poco ya en mejores condiciones, vamos a tratar de conversar con él. Señor, usted ya se siente mejor, ¿qué es lo que le pasó? ¿Usted de repente se desmayó? No sé, no se acuerda. No recuerda, ¿qué pasó? Bueno, bien, es importante lo que está sucediendo en este lugar. Sería importante, bueno, recalcamos, esencial, ¿no?, de que las autoridades municipales vengan no solo a dar un orden, sino que también ellos vengan a controlar, pues, si bien hay juntas de padres de familia quienes están haciendo este control interno, podríamos nominarlo así, no, en algunos casos no se da de la manera adecuada. Como te digo, esto inició a partir de un control para verificar precisamente la cédula de identidad y los números, sin embargo, aquí uno de los señores que controlaba empezó a increpar de que se están vendiendo puestos, y que no solamente sería una persona, sino serían varios miembros de una sola familia que incluyan a niños para realizar esta acción. Es de esa manera que un gran número de padres de familia se aglomeran, empieza la discusión y termina en esto. Bueno, serán las autoridades del municipio paseño quienes también deben dar una respuesta ante esto y brindar seguridad para los padres de familia y, por otro lado, también ejercer control. Porque ustedes están viendo, chicos, la cantidad de padres de familia que están apostados en este lugar durmiendo, incluso, ¿no? Las aglomeraciones, ante muchas sugerencias de que ahora tendremos que mantener el distanciamiento social y este tipo de conflictos. No vemos ni la gente de la alcaldía, no hay efectivos policiales, menos vas a esperar un servicio de salud de emergencia en esta clase de situaciones. Al frente está el GACIP, tal vez podrían ayudar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como les decía hace poco, nadie se imaginaba que iban a tener semejantes filas, ¿no? Entonces, en este tipo de circunstancias, comienzan siempre las peleas por un u otro tema. Ahora se está denunciando, como ven, usted lee, nuestro generador de caracteres, se denuncia esta venta de puestos a 100 bolivianos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Graciela, te escuchamos, por favor. Y no dispone orden. Héctor, sí, precisamente, una puntualización. Aquí hay quejas también por parte de los padres de familia que están a tan solo unos metros del incidente que sucedió. Señor, usted me decía que ya los había visto estas personas en otra oportunidad. Dice día, noche, antes igual. Están vendiendo y ahora, mira, lo que más, lo que más da pena es que a los niños se exponen. Vienen a hacer filas a los niños. Vienen tanto frío. Y eso que yo, a mí me ha hecho frío. Sino que estábamos abrigados. Y imagínese esos niños. Y por culpa de este alcalde. Debería dar a cada distrito de colegio, debería repartir. No hubiese habido ninguno de esos problemas. Ustedes están en desacuerdo de la metodología. Estaba mucho. Y míre, estamos muy... Debería haber distancia, pero no hay lastimosamente. Ese es el problema. Y ahora bien, la escuchaba, usted se quejaba que estarían vendiendo por un montón. Están vendiendo a 50 y a 100 bolivianos. Están yendo a ofrecer a los que han llegado últimos, los que están de 100 a 200 pasar. Eso están viniendo a ofrecer. Tampoco es justo. No es que vengan a dormir aquí y después que vendan. Y que expongan a los niños más que todo. Eso está muy mal. Gracias. Gracias. Héctor Manía, bueno, como tú escuchas, estas son las dos partes del problema. Una, quien bueno, asegura que sí forma parte y que sí le toca recoger. Y otra, quien bueno, señalan de que estas personas ya habrían sido vistas otros días y que se estarían encargando precisamente de vender estos puestos para aquellas personas que llegaron más tarde, se beneficien y puedan recoger mucho más rápido la canasta estudiantil. Es que hay de todo un poco, chicos. Es como lo que veíamos, ¿no? La señora que decía, no hay distanciamiento y no utilizaba barbijo. Entonces, es como que hay muchos problemas, evidentemente, pero ¿qué les toca? Les toca hacer fila, tratar de organizarse. Que se ponga barbijo, ¿no, Graciela? A ver, tal vez tú la puedes recomendar. Que no descuide. Que siga renegando a la señora. Y sin barbijo y todo. Bueno, es lo que está pasando en inmediaciones del Teatro al Aire Libre. Información de último momento. Denuncian venta de puestos de 50 y 100 bolivianos. Imagínense, lo que pedimos es control en este lugar, dicen los padres. Gracias.